Ratio, cero quintos Washington, EU, el director del Consejo Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, acusó hoy al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de apuñalar en la espalda al presidente Donald Trump a pesar de que estuvieron, muy cerca, de un acuerdo bilateral sobre el TLCAN. Kudlow, justificó la decisión del presidente Donald Trump de desconocer el comunicado conjunto de la reunión del grupo de los 7, G7 en Quebec, pues aseguró que Trudeau hizo declaraciones no factuales sobre la relación comercial Estados Unidos-Canadá. Estuvimos muy cerca de hacer un acuerdo con Canadá sobre el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, TLCAN, quizás bilateralmente, y después nos vamos y Trudeau hace esta maniobra política infantil para consumo doméstico, dijo en una entrevista con la cadena CNN. Trudeau dijo al final de la reunión del G7 que no iba a ser presionado por Trump en materia comercial después de la decisión de Trump de imponer aranceles al acero y aluminio, y rechazó toda posibilidad de incluir una cláusula, Sunset, en el TLCAN. Realmente nos apuñaló en la espalda, insistió Kudlow, quien aseguró que Trump y Trudeau se llevaron bien en la cumbre. Trudeau cometió un error, debe retractarse, añadió. Durante un intercambio con los medios informativos en Quebec, Trump dijo el sábado que Estados Unidos y Canadá estaban «muy cerca» de lograr un acuerdo sobre la cláusula «Sunset» que Washington propuso para terminar el TLCAN automáticamente cada cinco años. Sin embargo, en su propia rueda de prensa, el primer ministro canadiense rechazó toda posibilidad de aceptar la propuesta de Estados Unidos. «Nos oponemos a cualquier tipo de fecha de expiración porque si se habla de una cláusula Sunset entonces no estamos hablando de un acuerdo comercial», señaló Trudeau. En respuesta, Trump acusó en Twitter al primer ministro canadiense de actuar «manso y suave» durante la reunión de líderes del G7 y que esperó a la rueda de prensa final para afirmar que los aranceles, y al acero y aluminio, eran «insultantes». «Muy deshonesto y falso, nuestros aranceles son en respuesta a su «arancel» de 270% a los lácteos», reaccionó Trump. «NTXIJLZMMMMTLCAN17EV».